Volvió al campo de juego Enzo Martínez con la gorrita Ojo que se viene el defensor, el remate ¡Gooooool! 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 El defensor, Lucas Agassi Agarró esa pelota en el medio del área La mandó a guardar Y el número 29, Defensor Sporting Rompe tablas, Defensor 1 Plaza Colonia 0 Pelota arriba, alta, pegó en el palo Entró, nada que hacer para Dawson Aproximadamente 70 minutos para que Defensor abra el marcador Era claro que por como venía el partido Defensor iba a poder abrir el marcador Un muy buen pase por banda derecha Que termina en un pase al centro Y golazo, golazo Porque ahí remata el arco, más o menos en el área chica En el medio del área chica, remata el 29 Defensor abriendo el marcador 1 a 0 Muy buen gol que rebota en la parte interna del travesaño Y termina, como dije, 1 a 0 Defensor sobre Plaza Colonia Seguinos en las redes Arroba Futbol Club UIS Balón que viene para Kevin Ramírez Entra al área, Kevin Ramírez puede estar El remate, Duarte Y gol Gol De Defensor Sporting Anderson Duarte El número 10 Pone la firma Liquida el pleito Pone el segundo Y dice Hasta acá llegamos Hasta Plaza Colonia Para poner este 2 a 0 Defensor 2 Plaza Colonia 0 ¿A quién es su pici? Excelente los cambios que ha venido planteando Marcelo Méndez Porque fueron clave Puso primero que nada a Duarte Puso a, bueno, perdón, a casi no Puso a Duarte y ahora puso a Kevin Ramírez Quien fue gran parte de este gol Fue realmente un ataque Se pudo desmarcar Cambiando, digamos, el ritmo Y enganchando Kevin Ramírez por la banda izquierda Pase a Duarte Que estaba bien en el medio del área chica Y fue simplemente un patadoncito Para marcar el segundo gol De Defensor Sporting Sí subieron los ánimos Y Marcelo Méndez Es el responsable De estos buenos cambios